Hoy es un gran día para cenar zapatos Uy, pero ¿quién pudo haber echado esta jalea en mi patio? Ay no, ¿en qué me senté? Se siente como cremoso Ay no, otra jalea, guácala Vecina, usted sí es mucha cochina, ¿cómo no se aguantó hasta ir al baño? No vecina, ¿cómo va a pensar esto de mí? Pruebe, pruebe, que eso no es tu mano A ver, a ver Eww, es verdad, ese no es del suyo, guácala Pues sí vecina, mi casa está llena de jalea Primero pisé con mis zapatos nuevos y ahora me senté en una Y lo peor es que no sé de qué animal es Vecina, según mi experiencia, esa jalea no es de elefante, ni de hormiga, ni de cucaracha Porque de esa yo tengo mucha en mi casa ¡Mire, mire ese gato por allá! Uy sí, ese debe ser el culpable de toda esta cochinada ¡Vamos, vamos a atraparlo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy, ya se fue! ¡Velo, velo! Esos gatos son muy rápidos ¡Vecina, ¿y ahora yo qué hago? ¿Quién será el dueño de ese gato para irlo a levantar a pata? Vecina Roberta, déjeme mover algunas fichas e investigar con algunos contactos Porque para el chisme soy experta, así que de aquí no se muevan y yo ya regreso Para saber quién es la dueña de ese gato, esa persona debe tener tres características La primera es que debe estar completamente solitaria La segunda es que debe de tener ojos en la cara Y la tercera, esa persona debe estar mal de la cabeza ¡Ah! ¡Ya sé quién puede ser! ¡Vecina Maye, vecina Maye, salga para afuera, pero urgente! ¡Buenos días por la mañana, vecina Laura! ¡Qué es todo ese escándalo! Vecina Maye, vengo a hacerle una encuesta a ver si aplica ¿Usted se considera una persona solitaria? ¡Sí, vecina! Segunda pregunta, ¿usted tiene ojos en la cara? ¡Sí, vecina! ¡Ah, qué bien, qué bien, vecina Maye, ya casi aplica! Y la última, para confirmar, ¿usted se considera una persona mal de la cabeza? ¡Sí, vecina! ¡Y bastante! ¡Ah, bueno! Lo que quiere decir es que usted tiene un gato, ¿verdad? ¡No! Yo no tengo uno, tengo muchos Le presento a mi favorito, que se llama Miau Miau ¡Ah! Este tal Miau Miau de cuatro patas, orejas rosadas y de rayas cafés Fue el que yo vi donde la vecina Roberta Pa' mí que este es el que le está haciendo ese poco de jaleas Pero ya mismo le voy a contar porque yo no me puedo quedar callada ¡Vecina Laura! ¿Se impactó con mi gato o qué? ¡Sí, vecina! Está muy bonito Más bien déjeme hacerle otra pregunta ¿Usted qué pensaría si su gato entrara a las casas de los vecinos a dejarle jaleas? Pues no, vecina, no lo he pensado, no lo pienso y no lo pensaré Porque mi Miau Miau es muy juicioso y limpio ¡Mírelo, mírelo! Pues sí, eso veo Más bien usted dígame por qué tanta preguntadera Ya me está preocupando No, nada, por saber, usted sabe que yo soy bien zapa Ahí la dejo con su gato y echarále mucho ojito, ¿no? Está bajo que el durán no responde ¡Ay, no! ¿Otra vez? ¿Es en serio? ¡Vecina, vecina! ¿Otra vez no se aguantó y se hizo jugo en los pantalones? ¿Qué le pasa? ¿Ya no le he dicho que no soy yo? Eso ha haber sido ese gato cochino misterioso que no sé de quién es Mentira, vecina, no se sulfure que yo le estaba haciendo una bromita Porque yo ya sé de quién es ese gato ¿Cómo así? ¡Cuénteme, cuénteme, cuénteme! ¡Para ir a hacerle el reclamo! Pues pare, oreja, porque este chisme está buenísimo Ese gato es de nada más y nada menos de una persona que empieza por M y termina en Y A ver, a ver, en este barrio solo estamos yo, usted, el Facundo, la vecina Maye ¡No, no, no! ¿Sí quién? ¿Quién? ¿Quién? Usted sí es mucha burra, ¿no? Como que no sabe de matemáticas ¿No le estoy diciendo que es la vecina Maye? ¡Ah, claro! ¿Y usted cómo concluyó eso? Pues yo iba por la calle pensando con mi cabeza Y me inventé unas preguntas para ver si la vecina Maye tenía gatos Primero le pregunté si ella era una persona solitaria Después le pregunté si tenía ojos en la cara Y por último le pregunté si estaba mal de la cabeza A lo que ella me respondió que sí Entonces concluí que tenía gatos en la casa Y me dijo que no tenía uno, sino muchos Pero que tenía uno favorito Que se llamaba Miau Miau Y ese era el mismo que vimos acá en su casa ¡Ah! Más pruebas que esta ya no le puedo pedir Ya mismo voy a ir a reclamarle por ese gato Que tenga más cuidado Porque mi casa no puede estar llena de jaleas y jugos Sí, vecina, y también reclámele por su ropa Porque huele a mico Y como ya le averigué el chisme Pues yo me voy de este video Porque tengo que trabajar No puedo vivir de tonteras ¡Chao! Tranquila, tranquila, vecina Gracias por ser chismosa Que yo aquí resuelvo ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese es el gato que se va a hacer jaleas en mi casa! ¡Déjelo, es que ya lo levanto! ¡Uy, ese gato! ¿De qué habla? ¿Cuál gato, vecina Roberta? ¡Pues ese! ¡El que acaba de esconder! ¡El tal Miau Miau! ¡Ayer se me hizo jalea en la casa! ¡Y hoy en el andén se me hizo jugo! ¿Qué piensa? ¿Que no me la sé? ¡Mi Miau Miau! ¡No, vecina! ¡Usted está equivocada! Además, ¿quién le garantiza que haya sido el mío con tanto gato que vi en el barrio? Porque yo con estos ojos lo vi y la vecina Laura está de testiga porque ella también estuvo ese día ahí ¿Que usted lo vio? ¿Usted vio que haya sido el mío que se estaba haciendo la galea? No, ¿verdad? Eso pudo haber sido una cucaracha Además, él tiene su propia vida y yo no puedo estar detrás de él pendiente de sus actos Pues obvio, porque es el único gato que yo veo que entra a mi casa Así que toda la galea le cae a usted Vea, mi hijitica, la única manera de que yo le crea es que me traiga pruebas reales Videos, fotos, donde él esté posando, esté con sus cosas, su ropa Y ahí estaríamos hablando Mientras tanto, no me moleste la vida Además, si me tengo que enfrentar, pues me enfrento contra todos ¿Esta descerebrada de cuarta, primera, tercera, que no está pendiente de sus gatos? Si quiere pelear, ¡pelear va a tener! Yo siempre buscándole peleas a la vecina Maye Y ella siempre me saca el quiebre Aunque tiene razón, yo no puedo acusar a ese gato sin pruebas ¡Oh, la vecina Roberta! ¿Cómo así que usted no puede acusar a la vecina Maye sin pruebas? ¿De qué? Cuénteme más, cuénteme más ¡Ay, no, Facundo, no moleste! Ya tengo pereza de estar contando todo lo que me está pasando Mejor ábrase de aquí Tranquila, vecina Roberta, que si usted no me cuenta el chisme Yo me lo averiguo solo ¿Sabe cómo, sabe cómo? Leyéndole la mente A ver, a ver Usted ayer pisó jalea de gato y luego se sentó en una también Luego salió el día 2 a barrer y se encontró con un juguito de gato Luego llegó la vecina Laura y le dijo que era el gato de la vecina Maye Usted se fue a reclamarle a la vecina Maye y la vecina Maye se lavó las manos Y ahora usted tiene ganas de vengarse, pero no sabe cómo Yo sí le tengo una solución Ay, no, Facundo, dejé tanto cuento y dígame mejor qué tengo que hacer Pues en este caso solamente tenemos dos caminos O sea, aguanta esta cochinada de por vida o le damos de pfft al gato No, Facundo, esas ideas que trajo hoy están muy bailas Mejor dígame otras Pues yo le tengo tres opciones más La primera es que se tropiece y caiga en un agua hirviendo La segunda es que se tome una pócima mágica Y la tercera es que se vaya nadando por el río abajo Pero de que hay que darle, hay que darle Ay, no, Facundo, usted sigue con esas ideas absurdas ¡Ya sé! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Se me iluminó el coco! Mira, miau miau, te traje al patio de la vecina Roberta para que hagas todas tus necesidades Ve, haz con confianza que yo aquí te espero ¿Qué vecina? Muy sorprendidita Le presento al ranger volador Ay, no puede ser que haya comprado un perro en esta casa ¿Con qué derecho? Mire, mi gatico está espantado Con el mismo derecho que usted cuando le dije que el gato se había entrado acá y no hizo nada Pero por esa razón tan mínima usted no tenía que asustar a mi gatito Mire cómo le brotaron los ojos Pues esa fue la única solución que encontré Porque ya estaba cansada de encontrar esa cochinada en mi casa Antes agradezcame porque don Facundo me dio ideas peores y yo las cambié Se iluminó, se iluminó el coco, el coco Yo no voy a escoger ninguna de esas ideas porque yo no soy una persona mala ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a comprarme un perro socio y problema solucionado Ay, vecina, pues déjeme decirle que la felicito y le agradezco por no hacerle caso al Facundo Porque nuestros peluchitos no tienen la culpa Pues no, pero los dueños sí, ¿quién es responsable de lo que hace su mascota? Por lo mismo yo no tenía animales para no estar limpiando la jalea Como para estar limpiando la jalea de sus mascotas Ay, sí, vecina, usted tiene razón Pero ya no peleemos Más bien dejémoslos a ellos que arreglen sus problemas allá Y de una vez le advierto que esta gata es dominante y va a poder con cualquier pulgoso que se le atraviese Hasta luego Ah, listo, pues si 100 pulgosos me tengo que comprar, 100 pulgosos voy a tener aquí Porque de que reflexiona, reflexiona Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad Si tienes una mascota, asegúrate que sea responsable a la hora de hacer las necesidades Recuerda que todos tenemos nuestro hogar y merece respeto Comparte este video si te llegó esta reflexión Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre Adiós